¡Sala! 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 ¡Quédame! ¡El marido viene en boca! ¡Bota y 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 boca! No. 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 Sandra quiere saber que el marido quede en boca, que el marido con la noche la casa está. Topa y copa. 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 Toma 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 y copa. La cama está, la cama está, la cama está Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma